Swain Ramos Crick Laura G20 Duque Fresh Dímelo Ramos Nosotros si que estamos trabajando Y ustedes os pasáis hablando Nosotros si que estamos brillando Nosotros es que nunca nos cambiamos de bando ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? Hermano ten cuidado con señales se entiende Yo te piso a tu barrio y te pongo caliente ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hermano ten cuidado con señales se entiende Yo te piso a tu barrio y te pongo caliente La ganando como un guardia en guerra y 440 La tengo sin seguro por si uno de ustedes inventa Páguenme la renta que son todos mis inquilinos La gorra con los bosses y los jordas me combino ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hermano ten cuidado con señales se entiende Yo te piso a tu barrio y te pongo caliente ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hermano, ten cuidado con señales, ¿entiendes? Yo te piso tu barrio y te pongo caliente Y no pisa la street ¿Qué va, cabrón? ¿Hadies, can you hear me? ¿Me estás sintiendo, bro? You got your smiling and follow me Empecé de cero, mi hermano, y cuesta abajo Hoy en día canto solo si ya veo el fao Hablen de mí, lo saben, mira, me importa un carao Ustedes mismos me doy promo Yo me ahorro, hermano, todo fucking trabajo Si no andamos ready, right Tu mierda de flow se ha quedado estancao Muchos de los que ha ayudado ahora se han virado Los números hablan por sí solos Pa' mí ustedes son tú y no matao, oh ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? Hermano, ten cuidado con señales, ¿entiendes? Yo te piso tu barrio y te pongo caliente ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Hermano, ten cuidado con señales? ¿Se entiende? Yo te piso tu barrio y te pongo caliente para en tus ojos, hacerlo como yo, tú estás loco. Si saco, si soy peligroso, este tigre tiene al mar león. Serioso. ¿Dónde están los tigres? ¿Dónde están las mujeres? Hermanos, ten cuidado, con señales se entiende. Yo te piso tu barrio y te pongo caliente. ¿Dónde están los tigres? ¿Dónde están los tigres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hermanos, ten cuidado, con señales se entiende. Yo te piso tu barrio y te pongo caliente. Los diablones se pasan diciendo que ellos están subiendo, que ellos ganan, permanecen y la liga están batiendo. Pero no, ya me puse yo pa' mi primer millón. Yo soy el fucking caballo ganador. Tú luches con cojones, ahora tengo roles. Tengo dinero, firmo los talones. En el barrio loco me prendo los blones. Normal que tú mi nombre lo menciones. Fuck, fuck chivato. Fuck, fuck lambones. Fuck the bitches, otros maricones. Corriendo y pagando mi hermano, ¿para qué a ti? Te escriban todas las canciones. Dímelo Swain, que es lo que pasa por ahí, papu. No sé, cabrón, estos notas se están demagiando. Se están con el acomplejamientos. Déjalo, hermano, que yo voy a enseñarles cómo escuchan. Te escriban todas las canciones. Sé que son caballeres, que son gangsta. Menudo se caga cuando ellos están al frente. Caballeres, que son gangsta. Es palabra, hermano, muchos quedan de valiente. ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? Dímelo Ramos, nosotros somos los que corremos esta vaina. ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los tigueres? ¿Dónde están los tigueres? Nosotros sí que estamos trabajando hoy. Nosotros sí que estamos trabajando hoy. De modo fucking king, dominican Uroyo en la familia. Wood Empire, Curly Head, Starstruck Company. Meet the Flow en la mano derecha. Jensi, dame la luz, el OK. Corte puro récord, Swain Ramos, Chris Lauren. Tan frío controlando en España. Ya. Todistera. Ya. Esos. Tenemos a wohl... Cuatro.